La Fundación Cultural Decanos de la Danza, profesor Jaime Buentello Bazán, Asociación Civil, invita al VI Festival Nacional del Folclor Nayarit, Mitote y Fandango. La Fundación Cultural Decanos de la Danza, profesor Jaime Buentello Bazán, 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 profesor Jaime Buentello Baz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!